¡SUSCRÍBETE! Albert, ¿has renovado con la Girona? ¿Qué te ha motivado a renovar? Pues la verdad que al final sí he renovado Sí que es verdad que fue una decisión complicada por una temporada donde tuve más lesiones de la que me gustaría y la verdad que la decisión era que no continuaba Pero bueno, creo que el proyecto es bueno Hablé con el PS y con Lidia El proyecto es subir a segunda B Es un proyecto que me motiva y por eso al final tengo dos años y el objetivo es subir a segunda B ¿Cómo afrontas el reto de tercera nacional con el Girona? Pues es una categoría que nunca ha tocado Sí que es verdad que será mejor que Division d'Onor habrá más nivel pero creo que nos vamos a reforzar bien que vamos a competir y el objetivo es adaptarnos lo antes posible a poder estar arriba y competir por poder subir Muy bien Albert, pues muchas gracias Gracias